Para el bienestar y el cuidado de la salud de tu mascota, consultorio veterinario Alem. Atención especializada en gastroenterología, con el servicio exclusivo de endoscopía digestiva y respiratoria único en la zona. Clínica y cirugía general, cuidados intensivos, análisis clínicos y peluquería carina. Consultorio veterinario Alem, Alem 1177, turnos al 43-15-09.